Las firmas del patrón. El mío los movió a ir a un evento al que su conciencia ciudadana no los hubiera llevado, pero las circunstancias sí. ¿Pero quién es capaz de intentar manipular de esa manera la dignidad de las personas trabajadoras? Columna de Luis Bernardo Vélez. Hace algo más de una semana, uno de los precandidatos entregó más de 300.000 firmas en la registraduría para escribir su candidatura a la alcaldía de Medellín. Dijo en una tarima con ostentosa y costosa logística y espectáculo que la suya era la candidatura de la gente. Con la vulgaridad de sus expresiones, la escena de aquella entrega de firmas nos recordó la imagen conocida por todos de cuando un patrón saca la casa o la empresa por la ventana, cuando el jefe gasta dos manos para mostrar que él es el que manda y el que tiene el dinero para derrochar. Lo dramático de esto, además de lo grotesco, es que muchos de los que allí estuvieron lo hicieron para no perder su trabajo. En medio dio a conocer algunos de los testimonios de los asistentes al evento. Contratistas, empleados, beneficiarios, rectores y profesores de colegios públicos de la ciudad, estudiantes de la institución de la cual su familia, propietaria y servidores de la Secretaría de Educación, dijeron que tenían como un cargo. Expresó llevar por lo menos 20 personas más por asistente. No faltaron los buses, el refrigerio y los animadores. Todo pago por el patrón, por supuesto. Sin embargo, lo que muchos expresaron fue el respeto y la presión de la que fueron objeto por temor de perder sus contratos o de que no fueran renovados. El miedo los movió a ir a un evento al que su conciencia ciudadana no los hubiera llevado, pero las circunstancias sí. ¿Pero quién es capaz de intentar manipular de esa manera la dignidad de las personas trabajadoras? Un candidato que cree que todo se trata de dinero. ¿Será así cierto? Las instituciones de educación superior en Colombia, incluso las marcas bajas privadas, no pueden ser con el ánimo de lucro ni tener lo que abiertamente llaman dueños. Pese a esto, el candidato de las 3.000 firmas alardea de su talante empresarial y negociante, haciendo gala de enriquecerse con el negocio educativo. No bastando esto, hemos tenido que ver con tristeza cómo la Secretaría de Educación, bajo la influencia del candidato en mención, ha sido poco de uno de los casos de presunta corrupción que más nos ha olido en el alma por tratarse el futuro de los niños y niñas de Medellín. Seguro veremos otras cosas que os saldrán a la luz y se revelarán en su debido momento cuando se termine esta administración. Pero el mensaje quienes contaron los verdaderos motivos por los que fueron a la entrega de firmas, la recogieron y llevaron a más personas al evento es muy claro. No se engañe, candidato, con la dignidad de las personas trabajadoras no se juega. La lógica del jefe que manda decir a los empleados que no jueguen con la cuchara funciona solo para el evento. Esa dignidad es la que ha mantenido en pie a Medellín a pesar de que en su historia varios han querido ser su patrón.